Seguramente si estás en este vídeo es porque tienes una de estas pulseras, la Xiaomi Mi Band. Hoy te queremos enseñar cómo con unos simples trucos y consejos y quizás algunas de las funcionalidades que no conocías puedes sacarle muchísimo más partido. Así que si tienes una de estas pulseras, quédate porque este vídeo te interesa. Yo soy Dani y esto es El Output. Pues bueno, como te decía en la introducción, ahora te quiero explicar algunos de los trucos y consejos que vas a poder utilizar para mejorar los usos o mejor dicho potenciar el uso que le das a tu Xiaomi Mi Band. Y como te podrás imaginar, siendo este un producto que tampoco es excesivamente caro y que además se va actualizando bastante a menudo, vamos a centrarnos o mejor dicho también la mayoría de funcionalidades serán para aquellos modelos pues un poco más actuales. Así que al final simplemente vas a tener que comprobar si la función que te vamos a explicar ahora está en tu pulsera y si no, pues bueno, también puedes plantearte el hacer un cambio. Pero bueno, yendo directamente al grano, el primer truco, consejo o funcionalidad que quizás no conocías de tu pulsera, aunque esta quizás es de las más evidentes, es que a través de ella vas a poder controlar la música de tu smartphone. Simplemente cuando estés reproduciendo cualquier tipo de música o de contenido audiovisual dentro de tu propio teléfono, tienes que saber que haciendo un swipe hacia la derecha o hacia la izquierda para llegar a los widgets de esta pulsera, vas a poder controlar el play, el pausa, subir el volumen, bajar el volumen directamente de lo que se esté reproduciendo con tu teléfono o incluso, en el caso de que solo sea música, vas a poder avanzar hacia la siguiente canción o reproducir la anterior. Otra acción súper curiosa y esta quizás es algo menos evidente o menos conocida por muchos usuarios, es que tu Mi Band también se va a poder utilizar como disparador remoto de la cámara de tu teléfono. Sí, simplemente tendríamos que iniciar la aplicación de la cámara del smartphone, ya sea un teléfono con Android o sea un teléfono con iOS, un iPhone, y obviamente que la cámara y la pulsera estén sincronizadas. Luego, a través de los ajustes de la pulsera, tendremos que entrar dentro del menú de más y aquí acceder a la sección de cámara. Esto va a dar la funcionalidad de esta que estás pudiendo ver en pantalla con un pequeño obturador y un punto en blanco. Si pulsas encima de ese puntito en blanco, automáticamente tu teléfono disparará la fotografía. Otra función súper curiosa que vas a poder hacer con tu Xiaomi Mi Band es que vas a poder utilizarla como linterna, sí, con una pantalla que se ilumina al máximo de brillo que te permita y con esta vas a poder iluminar, por ejemplo, si estás en una habitación a oscuras, vas a poder ver por dónde estás caminando sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Esta opción, de nuevo, la vas a encontrar dentro de los ajustes de la pulsera en la opción de más. Aquí, en primer lugar, vas a ver la palabra linterna y simplemente con pulsar y luego volver a pulsar para acceder a la función se activará. Otro ajuste bastante interesante es que vas a poder crear un pin de activación cuando te pongas la pulsera. Esto puede ser de gran utilidad si, por ejemplo, pierdes la pulsera y no quieres que otra persona, pues al final, la pueda utilizar simplemente, es decir, la pueda restaurar y volver a utilizarla como si fuera suya. Esta funcionalidad solamente está disponible en la última versión de la Mi Band, es decir, la Mi Band 6, que por cierto, la analizamos aquí en el output y puedes ver el análisis pulsando por aquí. Y en este caso, para activar esta funcionalidad, vamos a tener que hacerlo a través de la aplicación de Mi Fit, que es la app de control de este wearable. Aquí tendremos que ir a los ajustes de la pulsera, luego entrar en la sección de bloqueo de la pulsera y seleccionar la contraseña. Y a partir de ahora, cada vez que nos quitemos la pulsera y nos la volvamos a poner, nos pedirá que escribamos este código de seguridad a través de su pantalla. Estoy segurísimo de que alguna vez has tenido ese pequeño inconveniente, ese pequeño problema que tenemos muchas veces de no saber dónde has puesto el teléfono en tu casa. Y o bien tienes que llamar desde otro teléfono a tu móvil para que este suene, o bien, si tienes la Mi Band, vas a poder hacer que emita un sonido directamente para poder encontrarlo. Si quieres usar esta funcionalidad, la tendrás dentro de la opción de más y si bajas hacia el final, la podrás localizar como encontrar teléfono. Al pulsarla, automáticamente empezará a sonar tu móvil. Es un pitido agudo para que podamos localizarlo fácilmente y luego, en la campanita de abajo, podemos hacer que este sonido pare. Y si tienes este accesorio de Xiaomi, seguramente sabrás que cuando te hacen una llamada o te llega un mensaje, automáticamente la pulsera vibra. Pero lo que quizás no sabías es que vas a poder personalizar esta vibración para saber exactamente qué tipo de notificación te ha entrado en el teléfono. Esta función la vas a encontrar a través de la aplicación de Mi Fit en la sección de vibración. Luego tendrás que ir a alertas de aplicación y aquí, en la pantalla, pues verás un pequeño icono con un más. Aquí es donde vas a tener que tocar, hacer toques en la pantalla para establecer un patrón de vibración a tu gusto. Y ya solo tienes que seleccionar la app o aviso que quieres que utilice este patrón. Como último truco, quiero recomendarte que uses algo que me recuerda bastante a los relojes inteligentes de Apple, pero en este caso a través de nuestra pulsera de Xiaomi. Y es que no solamente vas a poder registrar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno de sangre y demás, sino que hablando en específico de la frecuencia cardíaca, vas a poder, pues digamos, saber cuándo tu ritmo cardíaco supera límites que no debería de superar. A través de los ajustes de la aplicación, en el apartado de monitorización de salud, la segunda opción que vas a encontrar se llama alerta de ritmo cardíaco. Y esto, como su propio nombre indica, hará que nos llegue una notificación si nuestro ritmo cardíaco supera, pues no sé, lo que establezcamos. Y bueno, estos son los mejores trucos, consejos o quizás funcionalidades que no conocías de tu pulsera inteligente de Xiaomi. Si te ha gustado este vídeo, pues por supuestísimo, suscríbete al canal para no perderte ninguno próximo. Puedes dejar por aquí abajo un comentario si conoces algún otro truco que te gustaría compartir con nosotros. Y yo me despido hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.